Bueno, somos un grupo de amigos, una asociación civil, ya tenemos más de 20 años trabajando en revitalizar las artes tradicionales de la tierra caliente y hace 7 años se nos dio una donación aquí de 2 hectáreas para generar un centro cultural en torno a las músicas tradicionales de Michoacán y bueno, pues aquí estamos ya en un espacio que se construyó alternativo a la donación de 2 hectáreas que tenemos aquí en el pueblo de Copullo, en donde estamos construyendo el centro cultural Los Cierros del Astillero que pues pretende ser un espacio donde se puedan venir a recrear y aprender algún oficio, la música, la danza, la carpintería, la panadería. Bueno, lo primero manos afuera y nadie va a usar celulares, por favor. Con las palmas de las manos nos perdemos muchísimas cosas que ocurren en nuestro entorno y creo que una de las razones por las cuales venimos acá es para darnos cuenta de los entornos en donde se lleva a cabo. Doy cuenta de la tradición oral y la tradición oral emerge de cada momento en el cual nosotros vamos sintiendo la vida y de lo que se trata es de sentir la vida, darnos cuenta de que estamos vivos, hemos perdido de atención la vida. Con la mano derecha en el lado de nuestra compañera, compañero que va adelante y vamos a llevar el mismo ritmo, vamos a aprender a ser uno, no con la voz sino uno, todo el conjunto que vamos aquí. Y cuando yo diga disminuimos el ritmo, vamos a bajar el ritmo y vamos a ir poco a poco cerrando los ojos. De lo que se trata es de confiar en el que va adelante de nosotros. Hay que aprender a confiar. Ella va allá. Entonces ella nos guía. Sí, nos vamos a confiar en ti, nos vamos a dejar por ahí tirado. ¿Vale? Sí. Ahorita vamos con los ojos abiertos al mismo ritmo. ¿Avanzamos? Ahorita vamos con los ojos abiertos al mismo tiempo. Encontrar un número de aves que tancan. Imaginar qué colores tendrían. ¡Suscríbete! 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 ¿A qué hora? Y ahora que rompemos la fila aquí Ya están sazones. Ese se corta. ¿Cómo se llama? Sirian Una planta buena es un... el fruto es muy bueno para el asma. ¿Ves que ya te teques? Ay, ni un árbol. ¿Aquí es en donde están reforestando con cacao? Sí. Vayan y busquen su cacao. ¿Están distribuidos hasta qué...? Sí, están por aquí abajo. Y entonces cuando estamos acostados, boca arriba, llevamos la punta de la lengua a nuestro paladar. Y tocamos el paladar con la punta de la lengua. Escuchar, ver y decir una imagen en una palabra, ya sea por ejemplo hoja. Yo le paso hoja a ella y ella tiene que darle continuidad a la hoja. ¿Sí? Hasta encontrar un ritmo. Sin detener, sin buscarla, solamente sentirla. ¿Bien? De nuestro entorno en el que nos encontramos. Puede ser la pluma, puede ser el canto, el pico. O sea, todo lo que está relacionado... Alas. Extinción. Vuelo. Conéctate, conéctate. Tierra. ¿Por qué no darnos tiempo para cantar las nuevas cosas? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué no darnos vuelo en la imaginación y comenzar a construir, a componer de lo que está aquí al alcance? Se halla tu primera oración. Me gusta el campo. La montaña de la bufa irradia frescura y libertad. Muchos amigos. La paz inunda. Me encantó convivir. Por el río de Copullo. Hojas al aire. Cantos tranquilizantes de pájaros. Un ambiente muy bueno. Sonido del agua. Me tranquiliza. Me gusta el ave. Bien, ahí, así, ahí. Tierra bendita. Bien. Ya van encontrando un ritmo. Pájaros cantan. Venga, escuchen el ritmo, sientan su ritmo. Me gusta el aire. Hay mucho pasto. Aves floridas. Nos conectamos. Los árboles cantan con los pájaros. Un perro fiel. Las ramas son muy altas. Los mosquitos te chupan. La pluma que vuela. El cielo hermoso. La convivencia familiar. Tus cabellos son como un río que corre lentamente. Vamos volando. Sangre que corre. Las matas cantan. Son hermosos los árboles. Nubes que despiertan. La tierra me conecta. Espíritu libre. Tierra es aria. El sal me ilumina. Las veredas del camino. Los cabellos cantan. Y el sol ya sale. Río que suena. Un nuevo día. La tierra es fértil. Quiero ir al baño. Un grito hijadero. El canto hermoso. Hay mucha agua. El cuerpo lo siente. La vida canta. La niña llana. La niña llana. Los árboles se entretejan. Cerro color sol. Verde es mi color. Me siento vivo. Las hojitas del campo. Agua que corre. La niña ríe. La niña ríe. Que tenemos que aprender a obtener de aquí lo que queremos llevar para compartir cada vez que nosotros nos presentamos en un lugar y queremos brindar a los demás y a las demás nuestro hacer como bailadores, como músicos, como compositores, como artistas, como personas de la vida. diaria siempre estamos compartiendo. Y la forma de compartir de una manera muy genuina y sencilla es activando al ser. Y la forma de activar al ser es con ese ejercicio que les dije acá. Si todos los días nos incorporamos, vamos a ir descubriendo qué problemas físicos tenemos, qué problemas de salud tenemos y le damos una ayudadita a nuestro cuerpo así. Y ese ejercicio lo podemos hacer durante el día cada vez que decimos, oh, llevamos la punta de la lengua, respiramos y nos damos cuenta. El Centro Cultural pretende seguir contribuyendo a la formación también de nuevas formas de pensamiento en donde podamos ayudar a la naturaleza. Entonces en las hectáreas que tenemos de donación estamos construyendo un plantillo de cacao, que es una planta que en la antigüedad era muy normal acá en estas tierras y se fue perdiendo. Además que el cacao también es la planta del chocolate, pues es un árbol que requiere de que se reforeste la selva baja caducifolia de aquí, de estos lugares. Entonces pues es una forma de ayudar a que se pare el cambio climático volviendo a sembrar estos árboles y dejando que la selva crezca. Vamos, viene ahí, es pegadito al dallaí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.